ah no viste que está un poco enojada dejar isca pero es que está como le acaban de quitar la cría y la crean de acá no vien pa venga niño, venga chiquito, 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 venga chiquito venga que bonito, ven chiquito venga chiquito venga venga chiquito venga, venga venga chiquito venga chiquito chiquito venga venga chiquito venga chiquito Desesperado por la mano Esto es lo que me ayuda a mi seguir hoy En la calle Ahí los traen aquellos, ¿es de no? ahí lo vimos que venía hay bastante hoy y hay unas cargadas estos bueyes están chulos bien cuadrados esos blancos están chulos puro estado de salvador para trabajarlo pero no baja de unos 1.300, 1.500 caro pega duro en el mercado y el que viene ahí es el próximo peli güey hey peli güey vení esta chulo que puta esta maña esta maña esta maña esta es tan bonito no lo quieren no lo quieren no lo quieren aquí la ¡Vení! 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 Cuando ya son juntas siempre andan cerca estamos aquí En el camino de la vida de la vida de en la vida de la vida de los niveles de la vida ¡Suscríbete! 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 El caballo Guayo Guayón Venga Ya no vamos a subir en el caballo